El tema que vamos a ver ahora es aminoácidos y proteínas, identificación cualitativa. El objetivo de este tema es comprobar que a través de test sencillo se puede demostrar la presencia de aminoácidos o proteínas en distintas muestras. Es necesario comenzar por una revisión de conceptos básicos y comenzaremos por ver lo que son las proteínas. Lo más sorprendente de las proteínas es la diversidad de sus funciones en los seres vivos. Vemos que tienen función catalítica, ya que casi todos los enzimas son proteínas. También actúan, tienen función de inmunoglobulinas, que son proteínas anticuerpos que se crean como respuesta a algún antígeno. Es decir, actúan dentro del sistema inmune. Luego también tienen función de transporte, movimiento de materiales. El ejemplo más claro sería la hemoglobina, que transporta oxígeno. Tienen función reguladora, constituyentes de hormonas, control de metabolismo. Tienen función estructural, ya que constituyen función de envoltura y soporte, la piel, tendones, pelo, uñas y hueso. Y también tienen la función de actuar en el movimiento. Constituyen parte de músculos, cilios y flagelos. La clave de la diversidad de sus funciones, evidentemente, está en su estructura. Para explorar la estructura de las proteínas, nos vamos a fijar primero en los bloques de construcción fundamentales, que son los alfa-aminoácidos. Los aminoácidos son ácidos carboxílicos, que poseen un grupo amino. Los aminoácidos se pueden clasificar en alfa, beta, gamma y así sucesivamente, según la posición del grupo amino en la cadena de carbonos que contiene el grupo carboxílico. Aquí tenéis un ejemplo. Esto sería un ejemplo de un alfa-aminoácido, este de un beta y este de un gamma. Si os fijáis, ocupa la tercera posición, alfa, beta y gamma, respecto al grupo carboxílico. El primero se denomina ácido 1-aminociclopropanocarboxílico, y es un alfa-aminoácido precursor, que es el precursor biológico del etileno en las plantas. Un ejemplo del beta-aminoácido sería el 3-aminopropanoico, que es lo que se conoce normalmente por beta-alanina. Es un beta-aminoácido que constituye las unidades estructurales del coenzima A. Y por último, el ejemplo que hemos puesto de un gamma-aminoácido es el 4-aminobutanoico, que es un gamma-aminoácido que está implicado en la transmisión del impulso nervioso. A pesar de conocerse más de 700 aminoácidos naturales, todos los aminoácidos de los que derivan las proteínas son alfa-aminoácidos. Y todos, excepto la prolina. La prolina es un alfa-aminoácido, es decir, su grupo amino es secundario. Mientras que todos los demás contienen la función amina primaria que se adapta a esta estructura general. Tiene el grupo carboxilo, el grupo amino en forma ionizada y este radical. Bajo ciertas condiciones, el grupo amino de una molécula y el grupo carboxilo de una segunda puede reaccionar y se unen entonces dos aminoácidos. Al tipo de enlace, al tipo de unión, se le llama enlace amida. Aquí tenéis dos alfa-aminoácidos, el grupo carboxilo y el grupo amino en forma iónica o ionizada y aquí tenéis el otro. Fijaros que reacciona este grupo amino con este grupo carboxilo y se forma este enlace que es al que le llamamos enlace amida, más conocido por enlace peptídico. Aquí se formaría un dipéptido. Si en vez de unirse dos aminoácidos se unen tres, sería un tripéptido, si se unen cuatro, tetrapéptido y así sucesivamente. Los polipéptidos, como habréis podido deducir, contienen muchas unidades de aminoácidos. Las proteínas son polipéptidos naturales que contienen más de cincuenta unidades de aminoácidos. La mayoría son polímeros de cien a trescientas unidades, contienen de cien a trescientas unidades de aminoácidos. Como hemos comentado anteriormente, las proteínas de cualquier especie biológica se forman por veinte alfa-aminoácidos que solo se diferencian en el grupo R. Este grupo de aquí. Los seres humanos poseen la capacidad de sintetizar algunos de los aminoácidos, pero hay otros que no. Y deben tomarlos en su dieta. A este tipo de aminoácidos les llaman aminoácidos esenciales. Y aquí tenéis los que son histidina, arginina, lisina, treonina, triptófano, peninalanina, metionina, isoleucina, leucina y valina. Para la identificación cualitativa tanto de aminoácidos como de proteínas es necesario conocer las propiedades químicas, ya que toda esa identificación se basa en las propiedades químicas de estos compuestos. Los aminoácidos repiten las propiedades de los grupos funcionales que poseen y todos sabéis que contienen el grupo carboxilo y por tanto van a tener reacciones como formación de ésteres, amidas y reducción. También poseen el grupo amino, entonces van a poseer las reacciones típicas del grupo amino, alquilación, acilación, reacciones con aldeídos y cetonas, con ácido nitroso y las demás que habéis estudiado ya. Y luego también las reacciones propias de la cadena lateral, por ejemplo oxidación del grupo mercaptano en el caso de la cisteína, formación de mercaptidas con iones pesados como el mercurio 2 positivo y el plomo 2 positivo. Y reacciones de los fenoles en el caso de la tiroxina y de alcoholes en el caso de la serina y treonina y así podríamos continuar. Los test que vamos a ver son unos test cualitativos básicos y muy utilizados. El primero de ellos es el test de Biuret. El test de Biuret consiste en sulfato de cobre que se encuentra en medio básico y sirve para la identificación de péptidos y proteínas. Está basado en la capacidad de los péptidos para secuestrar en medio básico los iones CO2+, y dar lugar a un complejo de coordinación morado. El complejo se forma por la interacción de los grupos del enlace péptido, de los grupos NH del péptido, es decir, que proceden de los enlaces péptidos entre aminoácidos. Y es la unión o la interacción de esos grupos NH del enlace péptido con los iones CO2+, presentes en la disolución. La máxima absorbancia del complejo se obtiene entre 330 y 545 nanómetros. La sensibilidad es mayor a 330, pero suele medirse a 545 nanómetros debido a que el número de interferencias es menor. Otro test muy utilizado es el test de ninidrina. Los aminoácidos reaccionan o interaccionan con la ninidrina por los grupos alfa-amino, pero no interaccionan con el nitrógeno de los enlaces péptídicos. Así pues, el test de ninidrina sirve para identificar la presencia de aminoácidos, pero no la de proteínas, a menos que hayan sufrido un proceso previo de hidrólisis. Y esto sucede a pH ácido. La ninidrina, al reaccionar con los alfa-aminoácidos, forma un complejo de color púrpura-azulado cuya máxima absorbancia está en 570 nanómetros. Aquí tenéis el alfa-amino de ácido, la ninidrina y el tipo de complejo que se forma como consecuencia de la reacción. Se desprende un aldeído y dióxido de carbono o anidrio carbónico. En el caso de la prolina y la hidroxiprolina, que el grupo amino, sabéis que era un grupo amino secundario, es decir, son alfa-aminoácidos, el complejo que se forma no tiene color púrpura-azulado, sino color amarillo. El test de ninidrina es muy importante y es muy utilizado en las determinaciones tanto cuantitativas como cualitativas y en los analizadores de aminoácidos. Se utiliza para identificar aminoácidos y también sirve para, por ejemplo, revelar la presencia de aminoácidos cuando haces una cromatografía. Otro test es el test denominado millón. El reactivo que se emplea en este test es una disolución de nitrato mercúrico en ácido nítrico. Y cuando la disolución de proteínas se calienta en presencia de este reactivo, aparece un color rojo debido a la formación de un complejo de coordinación por la interacción entre los grupos fenólicos de los aminoácidos, el caso de la tiroxina, y el catión mercúrico del reactivo. Así pues, reconoceremos este SIVE para reconocer todos aquellos aminoácidos que posean grupos fenólicos. El test denominado santoproteico, el reactivo que utiliza es ácido nítrico concentrado. Y entonces, este test dan positivo todos aquellos aminoácidos que poseen grupos aromáticos, por ejemplo, la fenilalanina, ya que se nitran en presencia de ácido nítrico concentrado. El producto de la reacción da una coloración ligeramente amarilla. Con esto, hemos terminado el tema de aminoácidos y proteínas e identificación cualitativa.